Buenas noches, les saluda Brianda Lemus. Yo soy Maui Soluna. Comenzamos con un choque de cuatro vehículos en la autopista 99 y Neal Road en el condado de Butte que envió a una persona al hospital. Así es, el accidente ocurrió alrededor de las nueve y media de esta mañana. La Patrulla de Carreteras de California dice que cuatro vehículos viajaban hacia el norte por la autopista 99. Los oficiales dicen que tres de los coches pararon por el tráfico causando por trabajo en la carretera. Dicen que el cuarto carro iba a alta velocidad y chocó contra un vehículo causando un efecto dominó golpeando a otros dos carros. CHP quiere recordarles que tengan precauciones durante los trabajos en las carreteras. Y también dice que el conductor que iba a alta velocidad fue enviado al hospital. También añadió que es ilegal hacer un giro en U en una autopista para sortear el tráfico.